Buenos días, puedo pasar, me llamo Pablo Medudan, soy poeta. Mi poesía para ti, para este día, para esta tarde, para esta noche, y te la dejo para mañana. No sé si te dejará pensativa esta poesía que anda por todas partes. Saca tierra, lluvia, frutos, y tierra, lluvia, frutos, luchas, esperanzas, te las dejo, son para ti. Amigo, amiga. Presentamos aquí el canto general de Pablo Neruda. Quizá uno de los más grandes poetas del idioma español de los últimos tiempos. Pablo Neruda, uno de los grandes de la poesía chilena, nos muestra en esta serie de 15 pequeños libros una relación a veces épica de la prehistoria, la historia y la situación actual de los pueblos de América, y, en especial, de su querida patria, Chile. El primer libro de poemas nos muestra la naturaleza americana, sus vegetaciones, sus bestias, sus pájaros, sus ríos, y el hombre de la prehistoria. De este primer libro, que lleva el nombre de La lámpara en la tierra, hemos escogido dos poemas. El poema inicial, que indica el propósito de todo el libro, Amor América, y Bio Bio, homenaje al río cuna de nuestra civilización sureña. Antes de la peluca y la casaca, fueron los ríos, ríos arteriales. Fueron las cordilleras, en cuya onda raída, el cóndoro, la nieve, parecían inmóviles. Fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. El hombre tierra fue, vasija, párpado del barro trémulo, forma de la arcilla. Fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El viento las olvidó, el idioma del agua fue enterrado, las claves se perdieron, o se inundaron de silencio sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales, pero como una rosa salvaje, cayó una gota roja en la espesura, y se apagó una lámpara de tierra. Yo estoy aquí para contar la historia. Desde la paz del búfalo, hasta las azotadas arenas de la tierra final, en las espumas acumuladas de la luz antártica, y por las madrigueras despeñadas de la sombría paz venezolana, te busqué, padre mío, joven guerrero de tiniebla y cobre, o tú, planta nupcial, cabellera indomable, madre caimán, metálica paloma. Yo, incásico del légamo, toqué la piedra y dije, ¿Quién me espera? Y apreté la mano sobre un puñado de cristal vacío. Pero anduve entre flores zapotecas, y dulce era la luz como un venado, y era la sombra como un páramo verde. Tierra mía, sin nombre, sin América, estambre equinoxial, lanza de púrpura. Tu aroma me trepó por las raíces, hasta la copa que bebía, hasta la más delgada palabra, aún no nacida de mi boca. Pero háblame, bío, bío, son tus palabras en mi boca las que resbalan. Tú me diste el lenguaje, el canto nocturno mezclado con lluvia y follaje. Tú, sin que nadie mirara a un niño, me contaste el amanecer de la tierra, la poderosa paz de tu reino, el hacha enterrada con un ramo de flechas muertas, lo que las hojas del canelo en mil años te relataron. Y luego te vi entregarte al mar, dividido en bocas y senos, ancho y florido, murmurando una historia color de sangre. El segundo libro es tal vez el más conocido, Alturas de Machu Picchu. El encuentro con la civilización incaica que inspira en Neruda un canto profundo a nuestra raíz americana y a su continuidad actual. De los doce poemas, hemos seleccionado los dos primeros para esta primera parte. Poemas uno y dos de Alturas de Machu Picchu. Del aire al aire, como una red vacía, iba yo entre las calles y la atmósfera, llegando y despidiendo. En el advenimiento del otoño la moneda extendida de las hojas y entre la primavera y las espigas, lo que el más grande amor, como dentro de un guante que cae, nos entrega como una larga luna. Días de fulgor vivo en la intemperie de los cuerpos, aceros convertidos al silencio del ácido, noches deshilachadas hasta la ultimarina, estambres agredidos de la patria nupcial. Alguien que me esperó entre los violines encontró un mundo como una torre enterrada hundiendo su espiral más abajo de todas las hojas de color de ronco azufre. Más abajo, en el oro de la geología, como una espada envuelta en meteoros, hundí la mano turbulenta y dulce en lo más genital de lo terrestre. Puse la frente entre las olas profundas, descendí como una gota entre la paz sulfúrica y, como un ciego, regresé al jazmín de la gastada primavera humana. Si la flor a la flor entrega el alto germen y la roca mantiene su flor diseminada en su golpeado traje de diamante y arena, el hombre arruga el pétalo de la luz que recoge en los determinados manantiales marinos y taladra el metal palpitante en sus manos. Y pronto, entre la ropa y el humo, sobre la mesa hundida, como una barajada cantidad que da el alma, cuarzo y desvelo, lágrimas en el océano, como estanques de frío, pero aún mátala y agonízala con papel y con odio, sumérgela en la alfombra cotidiana, desgárrala entre las vestiduras hostiles del alambre. No, por los corredores, aire, mar o caminos, ¿quién guarda sin puñal como las encarnadas amapolas su sangre? La cólera ha extenuado la triste mercancía del vendedor de seres. Y mientras en la altura del ciruelo el rocío desde mil años deja su carta transparente sobre la misma rama que lo espera, oh corazón, oh frente triturada entre las cavidades del otoño. ¿Cuántas veces en las calles de invierno de una ciudad o en un autobús o un barco en el crepúsculo o en la soledad más espesa la de la noche de fiesta bajo el sonido de sombras y campanas en la misma gruta del placer humano me quise detener a buscar la eterna beta insondable que antes toqué en la piedra o en el relámpago que el beso desprendía? Lo que en el cereal como una historia amarilla de pequeños pechos preñados va repitiendo un número que sin cesar es ternura en las capas germinales y que idéntica siempre se desgrana en marfil y lo que en el agua es patria transparente campana desde la nieve aislada hasta las olas sangrientas No pude asir sino un racimo de rostros o de máscaras precipitadas como anillo de oro vacío como ropas dispersas hijas de un otoño rabioso que hiciera temblar el miserable árbol de las razas asustadas No tuve sitio donde descansar la mano y que corriente como agua de manantial encadenado o firme como grumo de antracita o cristal hubiera devuelto el calor o el frío de mi mano extendida ¿Qué era el hombre? ¿En qué parte de su conversación abierta entre los almacenes y los silbidos ¿En cuál de sus movimientos metálicos vivía lo indestructible lo imperecedero la vida? Los conquistadores se llama el tercer libro y resume intención épica e histórica Elegimos de entre ellos Valdivia y se entierran las lanzas Pero volvieron Pedro se llamaba Valdivia el capitán intruso cortó mi tierra con la espada entre ladrones Esto es tuyo Esto es tuyo Valdés Montero Esto es tuyo Inés Este sitio es el cabildo Dividieron mi patria como si fuera un asno muerto Llévate este trozo de luna y arboleda Devórate este río con crepúsculo Mientras la gran cordillera elevaba bronce y blancura Asomó Arauco Adobes Torres Calles El silencioso dueño de casa levantó sonriendo Trabajó con las manos empapadas por su agua y su barro Trajo la greda y vertió el agua andina Pero no pudo ser esclavo Entonces Valdivia el verdugo atacó a fuego y a muerte Así empezó la sangre La sangre de tres siglos La sangre océano La sangre atmósfera que cubrió mi tierra y el tiempo inmenso como ninguna guerra Salió el buitre iracundo de la armadura enlutada y mordió al promauca rompió el pacto escrito en el silencio de Huelen en el aire andino Arauco comenzó a hervir su plato de sangre y piedras Siete príncipes vinieron a parlamentar Fueron encerrados Frente a los ojos de la Araucanía cortaron las cabezas casicales se daban ánimo los verdugos toda empapada de vísceras aullando Inés de Suárez la soldadera sujetaba los cuellos imperiales con sus rodillas de infernal arpía y las tiró sobre la empalizada bañándose de sangre noble cubriéndose de barro escarlata así creyeron dominar Arauco pero aquí la unidad sombría de árbol y piedra lanza y rostro transmitió el crimen en el viento lo supo el árbol fronterizo el pescador el rey y el mago lo supo el labrador antártico lo supieron las aguas madres del bio-bio así nació la guerra patria Valdivia entró la lanza goteante en las entrañas pedregosas de Arauco hundió la mano en el latido apretó los dedos sobre el corazón araucano derramó las venas silvestres de los labriegos exterminó el amanecer pastoril mandó martirio al reino del bosque incendió la casa del dueño del bosque cortó las manos del cacique devolvió a los prisioneros con narices y orejas cortadas empaló al toqui asesinó a la muchacha guerrillera y con su guante ensangrentado marcó las piedras de la patria dejándola llena de muertos y soledad y cicatrices así quedó repartido el patrimonio la sangre dividió la patria entera contaré en otras líneas la lucha de mi pueblo pero cortada fue la tierra por los invasores cuchillos después vinieron a poblar la herencia usureros de Euskadi nietos de Loyola desde la cordillera hasta el océano dividieron con árboles y cuerpos la sombra recostada del planeta las encomiendas sobre la tierra sacudida herida incendiada el reparto de selva y agua en los bolsillos los serrazuris que llegan con su escudo de armas un látigo y una alpargata el cuarto libro tiene 41 poemas dedicados a la liberación desfilan por él desde Cuauhtémoc Bartolomé de las Casas Lautaro Tupac Amaru hasta los padres de la patria y los luchadores más recientes no están ausentes ni Lincoln ni Zapata de este libro son las famosas cuecas de Manuel Rodríguez y el poema a José Miguel Carrera su título Los Libertadores nuestra selección se ha centrado en los nuevos propietarios que hurga en cómo se formó nuestra aristocracia chilena y llegará el día así se estancó el tiempo en la cisterna el hombre dominado en las vacías encrucijadas piedra del castillo tinta del tribunal pobló de bocas la cerrada ciudad americana cuando ya todo fue paz y concordia hospital y virrey cuando Arellano Rojas Tapia Castillo Núñez Pérez Rosales López Jorquera Bermúdez los últimos soldados de Castilla envejecieron detrás de la audiencia cayeron muertos bajo el mamotreto se fueron con sus piojos a la tumba donde hilaron el sueño de las bodegas imperiales cuando era la rata el único peligro de las tierras encarnizadas se asomó Luis Caíno con un saco el Errazuris con sus alpargatas el Fernández la reina vender velas el Aldunate de la Valleta el Eizaguirre rey del calcetín entraron todos como pueblo hambriento huyendo de los golpes del gendarme pronto de camiseta en camiseta expulsaron al conquistador y establecieron la conquista del almacén de ultramarinos entonces adquirieron orgullo comprado en el mercado negro se adjudicaron haciendas látigos esclavos catecismo comisarías cepos conventillos burdeles y a todo esto denominaron santa cultura occidental libertadores en este crepúsculo de América en la despoblada oscuridad de la mañana os entrego la hoja infinita de mis pueblos el regocijo de cada hora de la lucha úsares azules caídos en la profundidad del tiempo soldados en cuyas banderas recién bordadas amanece soldados de hoy combatientes herederos de los torrentes metalúrgicos escuchad mi voz nacida en los glaciares elevada a la hoguera de cada día por simple deber amoroso somos la misma tierra el mismo pueblo perseguido la misma lucha ciñe la cintura de nuestra América ¿habéis visto por las tardes la cueva sombría del hermano? ¿habéis traspasado su tenebrosa vida? el corazón disperso del pueblo abandonado y sumergido alguien que recibió la paz del héroe la guardó en su bodega alguien robó los frutos de la cosecha ensangrentada y dividió la geografía estableciendo márgenes hostiles zonas de desolada sombra ciega recoged de las tierras el confuso latido del dolor las soledades el trigo de los suelos desgranados algo germina bajo las banderas la voz antigua nos llama de nuevo bajada a las raíces minerales y a las alturas del metal desierto tocad la lucha del hombre en la tierra a través del martirio que maltrata las manos destinadas a la luz no renunciéis al día que os entregan los muertos que lucharon cada espiga nace de un grano entregado a la tierra y como el trigo el pueblo innumerable junta raíces acumula espigas y en la tormenta desencadenada sube a la claridad del universo la arena traicionada es el antilibro de los libertadores es el libro de los opresores los oligarcas los que han vendido o hipotecado el continente magos poetas abogados del dólar dictadores sátrapas verdugos diplomáticos mendigos proxenetas compañías internacionales tres poemas de este libro intentan resumir tres estados de ánimo amargura por la venalidad en los jueces ira en los enemigos y esperanza en el pueblo victorioso por el alto perú por nicaragua sobre la patagonia en las ciudades no tuviste razón no tienes nada copa de miseria abandonado hijo de las américas no hay ley no hay juez que te proteja la tierra la casita con maíces cuando llegó la casta de los tuyos de los señores tuyos ya olvidado el sueño antiguo de garras y cuchillos vino la ley a despoblar tu cielo a arrancarte terrones adorados a discutir el agua de los ríos a robarte el reinado de los árboles te atestiguaron te pusieron sellos en la camisa te forraron el corazón con hojas y papeles te sepultaron en edictos fríos y cuando despertaste en la frontera de la más despeñada desventura desposeído solitario errante te dieron calabozo te amarraron te maniataron para que nadando no salieras del agua de los pobres sino que te ahogaras pataleando el juez benigno te lee el inciso número cuatro mil tercer acápite el mismo usado en toda la geografía azul que libertaron otros que fueron como tú y cayeron y te instituye por su codicilo y sin apelación perro sarnoso dice tu sangre como entretejeron al rico y a la ley con que tejido de hierro sulfuroso como fueron cayendo pobres al juzgado como se hizo la tierra tan amarga para los pobres hijos duramente amamantados con piedra y dolores así pasó y así lo dejo escrito las vidas lo escribieron en mi frente ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora ellos mandaron el acervo exterminio ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba un pueblo por deber y por amor reunido y la delgada niña cayó con su bandera y el joven sonriente rodó a su lado herido y el estupor del pueblo vio caer a los muertos con furia y con dolor entonces en el sitio donde cayeron los asesinados bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos por estos muertos nuestros muertos pido castigo para los que de sangre salpicaron la patria pido castigo para el verdugo que mandó esta muerte pido castigo para el traidor que ascendió sobre este crimen pido castigo para el que dio la orden de agonía pido castigo para los que defendieron este crimen pido castigo no quiero que me den la mano empapada en nuestra sangre pido castigo no los quiero de embajadores tampoco en su casa tranquilos los quiero ver aquí juzgados en esta plaza en este sitio quiero castigo está mi corazón en esta lucha mi pueblo vencerá todos los pueblos vencerán uno a uno estos dolores se exprimirán como pañuelos hasta estrujar tantas lágrimas vertidas en socavones del desierto en tumbas en escalones del martirio humano pero está cerca el tiempo victorioso que sirva el odio para que no tiemblen las manos del castigo que la hora llegue a su horario en el instante puro y el pueblo llene las calles vacías con sus frescas y firmes dimensiones aquí está mi ternura para entonces la conocéis no tengo otra bandera de los 18 poemas del sexto libro seleccionamos hambre en el sur américa y el poema que da título al libro américa no invoco tu nombre en vano veo el sollozo en el carbón de lota y la rugada sombra del chileno humillado picar la amarga veta de la entraña morir vivir nacer en la dura ceniza agachados caídos como si el mundo entrara así salir así entre polvo negro entre llamas y solo sucediera la tose en el invierno el paso de un caballo en el agua negra donde ha caído una hoja de eucaliptus como un cuchillo muerto américa no invoco tu nombre en vano cuando sujeto al corazón la espada cuando aguanto en el alma la gotera cuando por las ventanas un nuevo día tuyo me penetra soy y estoy en la luz que me produce vivo en la sombra que me determina duermo y despierto en tu esencial aurora dulce como las uvas y terrible conductor del azúcar y el castigo empapado en esperma de tu especie amamantado en sangre de tu herencia estoy estoy rodeado por madre selva y páramo por chacal y centella por el encadenado perfume de las lilas estoy estoy rodeado por días meses aguas que solo yo conozco por uñas peces meses que solo yo establezco estoy estoy rodeado por la delgada espuma combatiente del litoral poblado de campanas la camisa escarlata del volcán y del indio el camino que el pie desnudo levantó entre las hojas y las espinas entre las raíces llega a mis pies de noche para que lo camine la oscura sangre como en un otoño derramada en el suelo el temible estandarte de la muerte en la selva los pasos invasores deshaciéndose el grito de los guerreros el crepúsculo de las lanzas dormidas el sobresaltado sueño de los soldados los grandes ríos en que la paz del caimán chapotea tus recientes ciudades de alcaldes imprevistos el coro de los pájaros de costumbre indomable en el pútrido día de la selva el fulgor tutelar de la luciérnaga cuando en tu vientre existo en tu almenada tarde en tu descanso en el útero de tus nacimientos en el terremoto en el diablo de los campesinos en la ceniza que cae de los ventisqueros en el espacio en el espacio puro circular inasible en la garra sangrienta de los cóndores en la paz humillada de guatemala en los negros en los muelles de trinidad en la guaira todo todo es mi noche todo es mi día todo es mi aire todo es lo que vivo sufro levanto y agonizo américa no de noche ni de luz están hechas las sílabas que canto de tierra es la materia apoderada del fulgor y del pan de mi victoria y no es sueño mi sueño sino tierra duermo rodeado de espaciosa arcilla y por mis manos corre cuando vivo un manantial de caudalosas tierras y no es vino el que bebo sino tierra tierra escondida tierra de mi boca tierra de agricultura con rocío vendaval de legumbres luminosas estirpe cereal bodega de oro el libro número 7 se llama canto general de chile y es un curioso friso de lugares oficios cataclismos pájaros árboles amigos del poeta etc himno y regreso se llama el poema antologado patria mi patria vuelvo hacia ti la sangre pero te pido como a la madre el niño lleno de llanto acoge esta guitarra ciega y esta frente perdida salí a encontrarte hijos por la tierra salí a cuidar caídos con tu nombre de nieve salí a hacer una casa con tu madera pura salí a llevar tu estrella a los héroes heridos ahora quiero dormir en tu sustancia dame tu clara noche de penetrantes cuerdas tu noche de navío tu estatura estrellada patria mía quiero 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 de sombra patria mía quiero cambiar de rosa quiero poner mi brazo en tu cintura exigua y sentarme en tus piedras por el mar calcinadas a detener el trigo y mirarlo por dentro voy a escoger la flora delgada del nitrato voy a hilar el estambre glacial de la campana y mirando tu ilustre y solitaria espuma un ramo litoral te jerea tu belleza patria mi patria toda rodeada de agua combatiente y nieve combatida en ti se junta el águila al azufre y en tu antártica mano de armiño y de zafiro una gota de pura luz humana brilla encendiendo el enemigo cielo guarda tu luz oh patria mantén tu dura espiga de esperanza en medio del ciego aire temible en tu remota tierra ha caído toda esta luz difícil este destino de los hombres que te hace defender una flor misteriosa sola en la inmensidad de américa dormida el libro número 8 reúne una serie de nombres y personas algunas desconocidas hasta entonces pero que tienen en común su amor su apego y su sacrificio por la tierra la tierra se llama juan detrás de los libertadores estaba juan trabajando pescando y combatiendo en su trabajo de carpintería o en su mina mojada sus manos han arado la tierra y han medido los caminos sus huesos están en todas partes pero vive regresó de la tierra ha nacido ha nacido de nuevo como una planta eterna toda la noche impura trató de sumergirlo y hoy afirma en la aurora sus labios sintomables lo ataron y es ahora decidido soldado lo hirieron y mantiene su salud de manzana le cortaron las manos y hoy golpea con ellas lo enterraron y viene cantando con nosotros juan es tuya la puerta y el camino la tierra es tuya pueblo la verdad ha nacido contigo de tu sangre no pudieron exterminarte tus raíces que despierte el leñador es un largo poema dedicado a norteamérica y la epopeya de su pueblo tan enorme realidad tiene grandiosidades y bajezas que el poeta nos muestra con toda su crudeza eres hermosa y ancha norteamérica vienes de humilde cuna como una lavandera junto a tus ríos blanca edificada en lo desconocido es tu paz de panal lo dulce tuyo amamos tu hombre con las manos rojas de barro de oregón tu niño negro que te trajo la música nacida en su comarca de marfil amamos tu ciudad tu substancia tu luz tus mecanismos la energía del oeste la pacífica miel de colmenar y aldea el gigante muchacho en el tractor la avena que heredaste de Jefferson la rueda rumorosa que mide tu terrestre oceania el humo de una fábrica y el beso número mil de una colonia nueva tu sangre labradora es la que amamos tu mano popular llena de aceite pero si armas tus huestes norteamérica para destruir esa frontera pura y llevar al matarife de Chicago a gobernar la música y el orden que amamos saldremos de las piedras y del aire para morderte saldremos de la última ventana para volcarte fuego saldremos de las olas más profundas para clavarte con espinas saldremos del surco para que la semilla golpee como un puño colombiano saldremos para negarte el pan y el agua saldremos para quemarte en el infierno no vengáis entonces a pescar a tocopilla porque el pez espada conocerá vuestros despojos y el oscuro minero desde la araucanía buscará las antiguas flechas crueles que esperan enterradas nuevos conquistadores no confiéis del gaucho cantando una vidalita ni del obrero de los frigoríficos ellos estarán en todas partes con ojos y puños como los venezolanos que os esperan para entonces con una botella de petróleo y una guitarra en las manos no entres no entres a Nicaragua tampoco Sandino duerme en la selva hasta ese día su fusil se ha llenado de lianas y de lluvia su rostro no tiene párpados pero las heridas con que lo mataste están vivas como las manos de Puerto Rico que esperan la luz de los cuchillos será implacable el mundo para vosotros no sólo serán las islas despobladas sino el aire que ya conoce las palabras que les son queridas no llegues a pedir carne de hombre al alto Perú en la niebla roída de los monumentos el dulce antepasado de nuestra sangre afila contra ti sus espadas de amatista y por los valles el ronco caracol de batalla congrega a los guerreros a los honderos hijos de Amaru ni por las cordilleras mexicanas busques hombres para llevarlos a combatir la aurora los fusiles de Zapata no están dormidos son aceitados y dirigidos a las tierras de Texas no entres a Cuba que del fulgor marino de los cañaverales sudorosos hay una sola oscura mirada que te espera y un solo grito hasta matar o morir que nada de esto pase que despierte el leñador que venga Abraham con su hacha y con su plato de madera a comer con los campesinos que su cabeza de corteza sus ojos vistos en las tablas en las arrugas de la encina vuelvan a mirar el mundo subiendo sobre los follajes más altos que las secuoyas que entre a comprar en las farmacias que tome un autobús a Tampa que muerda una manzana amarilla que entre en un cine que converse con toda la gente sencilla que despierte el leñador que venga Abraham que hinche su vieja levadura la tierra dorada y verde de Illinois y levante el hacha en su pueblo contra los nuevos esclavistas contra el látigo del esclavo contra el veneno de la imprenta contra la mercadería sangrienta que quieren vender que marchen cantando y sonriendo el joven blanco el joven negro contra las paredes de oro contra el fabricante de odio contra el mercader de su sangre cantando sonriendo y venciendo que despierte el leñador poco antes de escribir el canto general Neruda senador por ese entonces fue perseguido por la policía y tuvo que huir a la Argentina tema que le sirve de inspiración para este poema El fugitivo de él mostraremos el fragmento final aquí están mis manos perdidas son invisibles pero tú las ves a través de la noche a través del viento invisible dame tus manos yo las veo sobre las ásperas arenas de nuestra noche americana y escojo la tuya y la tuya esa mano y aquella otra mano la que se levanta a luchar y la que vuelve a ser sembrada no me siento no me siento solo en la noche en la oscuridad de la tierra soy pueblo pueblo innumerable tengo en mi voz la fuerza pura para atravesar el silencio y germinar en las tinieblas muerte martirio sombra hielo cubren de pronto la semilla y parece enterrado el pueblo pero el maíz vuelve a la tierra atravesaron el silencio sus implacables manos rojas desde la muerte renacemos Neruda fue un gran amante y coleccionador de piedras minerales flores en las flores de Punitaki poema dedicado a estos grandes amores el poeta nos habla de su manera de entender la poesía en el poeta y nos describe magistralmente una fábrica paralizada en el poema la huelga antes anduve por la vida en medio de un amor doloroso antes retuve una pequeña página de cuarzo clavándome los ojos en la vida compré bondad estuve en el mercado de la codicia respiré las aguas más sordas de la envidia la inhumana hostilidad de máscaras y seres viví un mundo de ciénaga marina en que la flor de pronto la azucena me devoraba en su temblor de espuma y donde puse el pie resbaló mi alma hacia las dentaduras del abismo así nació mi poesía apenas rescatada de ortigas empuñada sobre la soledad como un castigo o apartó en el jardín de la impudicia su más secreta flor hasta enterrarla aislado así como el agua sombría que vive en sus profundos corredores corrí de mano en mano al aislamiento de cada ser al odio cotidiano supe que así vivían escondiendo la mitad de los seres como peces del más extraño mar y en las fangosas inmensidades encontré la muerte la muerte abriendo puertas y caminos la muerte deslizándose en los muros extraña era la fábrica inactiva un silencio en la planta una distancia entre máquina y hombre como un hilo cortado entre planetas un vacío de las manos del hombre que consumen el tiempo construyendo y las desnudas estancias sin trabajo y sin sonido cuando el hombre dejó las madrilleras de la turbina cuando desprendió los brazos de la hoguera y decayeron las entrañas del horno cuando sacó los ojos de la rueda y la luz vertiginosa se detuvo en su círculo invisible de todos los poderes poderosos de los círculos puros de potencia de la energía sobrecogedora quedó un montón de inútiles aceros y en las salas sin hombre el aire viudo el solitario aroma del aceite nada existía sin aquel fragmento golpeando sin Ramírez sin el hombre de ropa desgarrada allí estaba la piel de los motores acumulada en muerto poderío como negros cetáceos en el fondo pestilente de un mar sin oleaje o montañas hundidas de repente bajo la soledad de los planetas en vida Neruda tuvo muchos amigos poetas y algunos enemigos este libro está dedicado a los amigos y de entre ellos uno de los más trágicos y grandiosos Miguel Hernández poema a Miguel Hernández llegaste a mí directamente del levante me traías pastor de cabras tu inocencia arrugada la escolástica de viejas páginas un olor a fray Luis a asares al estiércol quemado sobre los montes y en tu máscara la aspereza cereal de la avena cegada y una miel que medía la tierra con tus ojos también el ruiseñor en tu boca traías un ruiseñor manchado de naranjas un hilo de incorruptible canto de fuerza deshojada ay muchacho en la luz sobrevino la pólvora y tú con ruiseñor y con fusil andando bajo la luna y bajo el sol de la batalla ya sabes hijo mío cuánto no pude hacer ya sabes que para mí de toda la poesía tú eras el fuego azul hoy sobre la tierra ahora pongo pongo mi rostro y te escucho te escucho sangre música banal agonizante no he visto de lumbradora raza como la tuya ni raíces tan duras ni mano de soldado ni he visto nada vivo como tu corazón quemándose en la púrpura de mi propia bandera joven eterno vives como un héroe de antaño inundado por gérmenes de trigo y primavera arrugado y oscuro como el metal innato esperando el minuto que eleve tu armadura no estoy sola desde que has muerto estoy con los que te buscan estoy con los que un día llegarán a vengarte tu reconocerás mis pasos entre aquellos que se despeñarán sobre el pecho de España aplastando a Caín para que nos devuelva los rostros enterrados el libro número 13 se llama coral de año nuevo para la patria en tinieblas es un saludo desde el exilio y la huida al pueblo de Chile yo no sufrí las voces de Chile y patria te quieren repartir son los poemas escogidos pero tú no sufriste yo no sufrí yo sufro solo los sufrimientos de mi pueblo yo vivo adentro adentro de mi patria célula de su infinita y abrazada sangre no tengo tiempo para mis dolores nada me hace sufrir sino estas vidas que a mí me dieron su confianza pura y que un traidor hizo rodar al fondo del agujero muerto desde donde hay que volver a levantar la rosa cuando el verdugo presionó a los jueces para que condenaran mi corazón mi enjambre decidido el pueblo abrió su laberinto inmenso el sótano en que duermen sus amores y allí me sostuvieron vigilando hasta la entrada de la luz y el aire me dijeron te debes a nosotros eres el que pondrá la marca fría sobre los sucios nombres del malvado y no sufrí sino no haber sufrido sino no haber recorrido las oscuras cárceles de mi hermano y de mi hermano con toda mi pasión como una herida y cada paso roto a mi rodaba cada golpe en tu espalda me golpeaba cada gota de sangre del martirio resbaló hacia mi canto que sangraba antes la voz de chile fue metálica voz de la libertad de viento y plata antes sonó en la altura del planeta recién cicatrizado de nuestra américa agredida por matorrales y centauros hasta la nieve intacta en el desvelo subió tu coro de hojas honorables el canto de aguas libres de tus ríos la majestad azul de tu decoro era Isidoro Errazuris vertiendo su combatiente estrella cristalina sobre pueblos oscuros y amarrados era Bilbao con su frente de pequeño planeta tumultuoso fue Vicuña Maquena transportando su innumerable y germinal follaje preñado de señales y semillas por otros pueblos en que la ventana fue cerrada a la luz ellos entraron y encendieron la lámpara en la noche y en el amargo día de otros pueblos fueron la luz más alta de la nieve lo llamaban chileno dicen de mí estas larvas quieren quitarme patria bajo los pies desean cortarte para ellos como baraja sucia y repartirte entre ellos como carne grasienta no los amo ellos creen que ya te tienen muerta cuarteada y en la orgía de sus designios sucios te gastan como dueños no los amo a mí déjame amarte en tierra y pueblo déjame perseguir mi sueño en tus fronteras marinas y nevadas déjame recoger todo el perfume amargo tuyo que en una copa llevo por los caminos pero no puedo estar con ellos no me pidas cuando muevas los hombros y caigan en el suelo con sus germinaciones de animales podridos no me pidas que crea que son tus hijos es otra la madera sagrada de mi pueblo mañana serás en tu angostura de embarcación ceñida entre tus dos mareas de océano y de nieve la más amada el pan la tierra el hijo de día el noble rito del tiempo libertado de noche la entidad estrellada del cielo neruda escribió mirando el mar y escribió sobre el mar este penúltimo libro llamado el gran océano es una descripción cosmogónica sobre el mar y sus habitantes sobre la antártica los puertos la muerte un fragmento del poema los navíos es una pequeña muestra de toda esa grandiosidad barcos llenos de trigo que temblaron sobre las olas como en las llanuras el viento cereal de las espigas naves de las ballenas erizadas de corazones duros como arpones lentas de cacería desplazando hacia Valparaíso sus bodegas velas gracientas que se sacudieron heridas por el hielo y el aceite hasta colmar las copas de la nave con la cosecha blanda de la bestia barcas desmanteladas que cruzaron de tumbo en tumbo en el furor marino con el hombre agarrado a sus recuerdos y a los andrajos últimos del buque antes que como manos cercenadas los fragmentos del mar los condujeran a las delgadas bocas que poblaron el espumoso mar en su agonía naves de los nitratos agusadas y alegres como indómitos delfines hacia las siete espumas deslizadas por el viento en sus sábanas gloriosas finas como los dedos y las uñas veloces como plumas y corceles navegadoras de la mar morena que pica los metales de mi patria el último libro se titula yo soy es una recopilación autobiográfica de 28 poemas escritos en diversos lugares y dedicados a diversas etapas de su vida resumiendo su posición ante la poesía escribe la gran alegría y en testamento 1 sus últimos deseos que también están llenos de alegría y optimismo la sombra que indagué ya no me pertenece yo tengo la alegría duradera del mástil la herencia de los bosques el viento del camino y un día decidido bajo la luz terrestre no escribo para que otros libros me aprisionen ni para encarnizados aprendices delirio sino para sencillos habitantes que piden agua y luna elementos del orden inmutable escuelas pan y vino guitarras y herramientas escribo para el pueblo aunque no pueda leer mi poesía con sus ojos rurales vendrá el instante en que una línea el aire que removió mi vida llegará a sus orejas y entonces el labriego levantará los ojos el minero sonreirá rompiendo piedras el palanquero se limpiará la frente el pescador verá mejor el brillo de un pez que palpitando le quemará las manos el mecánico el mecánico limpio recién lavado lleno de aroma de jabón mirará mis poemas y ellos dirán tal vez fue un camarada eso es bastante esa es la corona que quiero quiero que a la salida de fábricas y minas esté mi poesía adherida a la tierra al aire a la victoria del hombre maltratado quiero que un joven halle la dureza que construí con lentitud y con metales como una caja abriéndola cara a cara la vida y hundiendo el alma toque las ráfagas que hicieron mi alegría en la altura tempestuosa dejo a los sindicatos del cobre del carbón y del salitre mi casa junto al mar de isla negra quiero que allí reposen los maltratados hijos de mi patria saqueada por hachas y traidores desbaratada en su sagrada sangre consumida en volcánicos harapos quiero que al limpio amor que recorriera mi dominio descansen los cansados se sienten a mi mesa los oscuros duerman sobre mi cama los heridos hermano esta es esta es mi casa entra en el mundo de flor marina y piedra constelada que levanté luchando en mi pobreza aquí nació el sonido en mi ventana como en una creciente caracola y luego estableció sus latitudes en mi desordenada geología tú vienes de abrazados corredores de túneles mordidos por el odio por el salto sulfúrico del viento aquí tienes la paz que te destino agua y espacio de mi oceanía desarmando la estructura y continuidad del canto general hemos dejado para el final tres poemas de alturas de machu picchu el poema cuatro sobre la muerte el poema seis que es la descripción lírica que hace Neruda cuando sube a los cuatro mil metros de las ruinas peruanas y el poema doce el último la más alta expresión épica de amor americano la poderosa muerte me invitó muchas veces era como la sal invisible en las olas y lo que su invisible sabor diseminaba era como mitades de hundimientos y altura o vastas construcciones de viento y ventisquero yo al férreo filo vine a la angostura del aire a la mortaja de agricultura y piedra al estelar vacío de los pasos finales y a la vertiginosa carretera espiral pero ancho mar o muerte de ola en ola no vienes sino como un galope de claridad nocturna o como los totales números de la noche nunca llegaste a hurgar en el bolsillo no era posible tu visita sin vestimenta roja sin auroral alfombra de cercado silencio sin altos o enterrados patrimonios de lágrimas no pude amar en cada ser un árbol con su pequeño otoño a cuestas la muerte de mil hojas todas las falsas muertes y las resurrecciones sin tierra sin abismo quise nadar en las más anchas vidas en las más sueltas desembocaduras y cuando poco a poco el hombre fue negándome y fue cerrando paso y puerta para que no tocaran mis manos manantiales su inexistencia herida entonces fui por calle y calle y río y río y ciudad y ciudad y cama y cama y atravesó el desierto mi máscara salobre y en las últimas casas humilladas sin lámpara sin fuego sin pan sin piedra sin silencio solo rodé muriendo de mi propia muerte entonces en la escala de la tierra he subido entre la atroz maraña de las selvas perdidas hasta ti Machu Picchu alta ciudad de piedras escalares por fin morada del que lo terrestre no escondió en las dormidas vestiduras en ti como dos líneas paralelas la cuna del relámpago y del hombre se mecían en un viento de espinas madre de piedra espuma de los cóndores alto recife de la aurora humana pala perdida en la primera arena esta fue la morada este es el sitio aquí los anchos granos del maíz ascendieron y bajaron de nuevo como granizo rojo aquí la hebra dorada salió de la vicuña a vestir los amores los túmulos las madres el rey las oraciones los guerreros aquí los pies del hombre descansaron de noche junto a los pies del águila en las altas guaridas carniceras y en la aurora pisaron con los pies del trueno la niebla enrarecida y tocaron las tierras y las piedras hasta reconocerlas en la noche o la muerte miro las vestiduras y las manos el vestigio del agua en la oquedad sonora la pared suavizada por el tacto de un rostro que miró con mis ojos las lámparas terrestres que aceitó con mis manos las desaparecidas maderas porque todo ropaje piel vasijas palabras vino panes se fue cayó a la tierra y el aire entró con dedos de azar sobre todos los dormidos mil años de aire meses semanas de aire de viento azul de cordillera férrea que fueron como suaves huracanes de pasos lustrando el solitario recinto de la piedra sube a nacer conmigo hermano dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado no volverás del fondo de las rocas no volverás del tiempo subterráneo no volverá tu voz endurecida no volverán tus ojos taladrados mírame desde el fondo de la tierra labrador tejedor pastor callado domador de guanacos tutelares albañil del andamio desafiado aguador de las lágrimas andinas joyero de los dedos machacados agricultor temblando en la semilla alfarero en tu greda derramado traed a la copa de esta nueva vida vuestros viejos dolores enterrados mostradme vuestra sangre y vuestro surco decidme aquí fui castigado porque la joya no brilló o la tierra no entregó a tiempo la piedra o el grano señaladme la piedra en que caísteis y la madera en que os crucificaron encendedme los viejos pedernales las viejas lámparas los látigos pegados a través de los hilos en las llagas y las hachas de brillo ensangrentado yo vengo a hablar por vuestra boca muerta a través de la tierra junta todos los silenciosos labios derramados y desde el fondo habladme toda esta larga noche como si yo estuviera con vosotros anclado contadme todo cadena a cadena eslabón a eslabón y paso a paso afilad los cuchillos que guardasteis ponedlos en mi pecho y en mi mano como un río de rayos amarillos como un río de tigres enterrados y dejadme llorar horas días años edades ciegas siglos estelares dadme el silencio el agua la esperanza dadme la lucha el hierro los volcanes apegadme los cuerpos como imanes acudir a mis venas y a mi boca hablar por mis palabras y mi sangre así termina este libro aquí dejo mi canto general escrito en la persecución cantando bajo las alas clandestinas de mi patria hoy 5 de febrero en este año de 1949 en Chile en Godomar de Chena algunos meses antes de los 45 años de mi edad y 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 Gracias por ver el video.